¿Cómo viene marchando la campaña del maní, hackeada por las altas temperaturas, por las sequías y también, indudablemente, por los altos costos? Bueno, la semana pasada estuvimos en un evento en Hungría, que es el International Peanut Forum, que ahí es donde se encuentran como todos los compradores y vendedores de maní del mundo, los distintos orígenes. Entonces, nosotros llevamos para presentar todo lo que era la oferta de Argentina y acá estamos en, debemos estar alrededor del 10%, creo, de lo cosechado a nivel general, con un, calculamos un 70% por ahí arrancado, tuvimos, nos afectó, hubo zonas que fueron afectadas por la sequía y ahora, después, a fines de marzo, tuvimos una gran helada que también afectó. Todavía no conocemos el impacto, creemos que va a haber una estimación de un menor rendimiento, pero está como muy arrancando para salir con números tan precisos, pero creemos que va a haber una reducción de, sobre todo de kilos, ¿no? Que por ahí la helada afecta en el desarrollo después del grano. Pero bueno, ahora al principio también tuvimos un poco lento en el arranque, porque tuvimos paro de transporte, después faltaba combustible para el transporte, pero bueno, ahora va saliendo todo despacito, pero va funcionando. Según un informe del Ministerio de Agricultura que estoy leyendo, estimó que la producción de este año se vería reducida en 1,3 millones de toneladas con respecto al maní. Lo que se va a cosechar. Exacto, sí. Exactamente, de un millón más o menos es lo que se estimó, con, bueno, 395 mil hectáreas, más o menos, que es lo que relevamos y que coincide con lo que el CISA releva, que es, bueno, esta entidad que todos los productores tienen que decir cuántas hectáreas se siembra y coincide con más o menos la que había relevado la cámara y eso es lo que estimamos. Esta tabla de estimación también ya está disponible en la página web de la cámara del maní. De la cámara, sí, de ahí lo hemos sacado. En Argentina, Ivana, ¿cuántas hectáreas de maní se siembran? 395 mil, esto fue más o menos lo que relevamos que te comentaba recién de este año y creemos, por todo lo que estamos viendo, que para el próximo año seguramente va a haber una reducción de la siembra del área de maní porque, bueno, por los costos, por esto que decías, por el precio de los commodities que por ahí compiten en los campos, los precios de los alquileres de los campos y, bueno, los costos en general del mundo, la verdad que nosotros la semana pasada que estuvimos en Europa, Europa está teniendo inflación, cosa que ellos no están acostumbrados y eso hace que estén como desesperados, imagínate lugares donde tienen el 1,2, 1,5 anual de inflación, están teniendo hasta ahora ya el 7, entonces están como que no saben qué va a pasar, si va a haber recesión, si la gente inmediatamente como que se detiene a consumir, entonces puede haber algún cambio ahí en el consumo, entonces está como todo muy tranquilo y creemos que, bueno, no sé si todos nos vamos a animar a sembrar más para el año que viene, por ahí igual o puede haber una reducción. Sí, hay que imaginarse si esos países de primer mundo están preocupados con una inflación de 1,9 a 7 puntos, como se está yendo, ¿qué podemos esperar nosotros los argentinos? Que ya se está hablando, algunos economistas se animan a decir que la inflación a fin de diciembre podría llegar a 3 dígitos, no estamos hablando de 500 puntos, pero si no, cerquita de 100% de inflación, teniendo en cuenta que las paritarias que se están cerrando rondan el 70, 80%, ya ahí están abriendo como el paraguas de cierta manera. Así es, por eso yo creo que el año que viene va a ser un año como que todos nos vamos a quedar un poco quietos a ver qué sucede, porque bueno, el riesgo es muy grande. Totalmente. Ivana, de esas hectáreas que se siembran, ¿en cuántas toneladas se traduce? De acuerdo a la última campaña, ya que no tenemos los números finos de esta. De la última campaña, que es la estimación, vos tenés, ahí en esa que sale de la página, que si vos te fijás, tenemos la estimación es de unas 611.000 toneladas exportables, porque vos de ahí de todo tenés que sacar lo que se utiliza para semillas, lo que va a aceite, el mercado doméstico, pero bueno, son siempre estimaciones. Lo real, real, es lo que te pasó en la cosecha, 2021 sería, ahora como marca en esa tabla, esta es estimada, es lo que estimamos, incluso los rendimientos también son estimados. Al 10% de avance de cosecha, después puede cambiar el número, ¿no? Pero el total en grano es más o menos de 930.000 toneladas en grano, y de ahí después tenés que descontar el aceite, el mercado doméstico, la semilla que se utiliza para sembrar para el próximo año, y lo que te da unas 600.000 toneladas exportables aproximadamente. Podemos hablar de que cerca del 80% se exporta prácticamente, y el resto queda aquí en el mercado interno para todo lo que se está nombrando también. Así es, y el 60, 70% de lo que se exporta va al mercado europeo. Ya para ir finalizando, Ivana, se logró bajar las retenciones en esta economía regional que es el money, pero ¿qué otras políticas de Estado, qué otras políticas el gobierno debería implementar para mejorar las condiciones y darle un alivio al productor que se dedica a esta oleaginosa? Mira, ayer justamente me hicieron la misma pregunta en otra nota, y yo creo que más que al manía, a todo el empresario argentino, necesitamos más políticas económicas, políticas que podamos crecer. Nosotros la semana pasada que estuvimos escuchando las distintas ofertas de los distintos orígenes, vos tenés un Brasil que subvenciona el Estado, le da, es más barato a las tierras para el productor que quiera sembrar maní. Y nosotros acá tenemos todo el tiempo barreras, o sea, somos el único país del mundo, creo, que pagamos para exportar. Y el mayor exportador del mundo también. Claro, si tenemos que hablar de un montón de qué se necesita ahí, un montón, sobre todo que te dejen trabajar, que dejen libre para que el empresario argentino pueda crecer y pueda arriesgar, en estas condiciones es muy difícil que uno se arriesgue siempre con cuidado, hoy obviamente que no se va a dejar de sembrar maní porque vos tenés, como siempre digo, una rueda que tiene que seguir girando y que no se puede detener, no puede estar dos años sin sembrar maní, después arrancar de nuevo, tenés que seguir. Pero sí, políticas claras, políticas económicas, alianzas comerciales con otros países, sabés que somos uno de los países más ricos del mundo porque tenemos todo, o sea, no podemos no tener combustible en un país que tiene uno de los mayores, no sé, centros petrolíferos del mundo. Entonces, es increíble cómo no podemos desarrollar lo que tenemos, sobre todo una visión de desarrollo, creo, que es lo que necesitamos de los políticos de hoy. Totalmente, y dejar de utilizar la soja como el punto fijo y de ahí en más vincular todos los demás sectores, me parece que pasa por ahí también. Claro, porque no es lo mismo sembrar soja que sembrar maní, entonces no nos pueden poner todo en la misma bolsa. Ivana, bueno, ahora sí, para finalizar, un acto de bien que han desarrollado con el aval también de la Cámara Argentina del maní, que diferentes empresas argentinas enviaron maní, este producto tan valioso para los argentinos y el mundo a los refugiados de Ucrania. Sí, sí, así fue. Bueno, yo no participé tanto de esto, pero sí lo hizo el director de la Cámara con varias empresas que tomaron la iniciativa y realmente hicieron todas las gestiones porque no es tan sencillo lograr lo que lograron y bueno, la verdad que un gesto, bueno, sigue mostrando lo que es el maní argentino y que también está bueno mostrar que los empresarios argentinos no solamente piensan para ellos, porque siempre es lo que por ahí nos quieren hacer ver que también pensamos para los demás y para el mundo. Así que para mí fue un excelente gesto y agradecerle a los que se ocuparon de esto, de este trámite, porque no fue sencillo, hace como dos meses que vienen trabajando y ayer ya se recibió, mandaron las fotos de que ya estaba en Polonia para poder repartir entre todos los refugiados. Qué lindo, aplaudimos ese accionar. Ivana, muchísimas gracias por tu tiempo, un placer. No, gracias a ustedes y bueno, a disposición para lo que necesiten.